Haz tu propio sujetador de objetos en cuatro pasos. Primero, realizar un pequeño corte horizontal con el cúter sobre la pelota. Luego, pegar los ojos por encima del corte que hicimos anteriormente. En tercer lugar, debemos perforar la parte trasera de la pelota. Para terminar, se pega el chupón en el agujero. ¡Eso es todo! Así es como les quedará este sujetador de objetos. Ahora repasemos los materiales necesarios. Pelota de tenis Cúter Pegamento Ojos locos Pistola de silicona Sopapa Ocupón ¿Qué pasa si fuera? Más crawling on Ojos locos Pistola de silicona Pistola de silicona Pistola de silicona Pistola de silicona Todos los trozos Pistola de silicona Pequeño Seguir Pistola Amor ¡Gracias!